Muy bueno, ya le vamos a dar las buenas tardes, porque la alegría va por barrio, en este caso la alegría fue para su barrio y bueno, la victoria los va a decir, vamos a ver qué pasa, ayer un poco estábamos ahí entretenidos con lo que podía llegar a pasar en el Clásico, pero primero le vamos a dar las buenas tardes a Carlos Colo González, que por supuesto trae noticias del ámbito deportivo, que están ahí candentes. Carlos, el gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre el gusto en acompañarlos, antes de meternos en lo que todos quieren, lo que todos han estado durante la mañana, durante el correr del día, mirando en distintas redes sociales acerca de lo que fue el Clásico Uruguayo por Conmebol. Vamos a hablar de ciclismo, porque tenemos la palabra de Daniel Lozano, el presidente de la Federación Ciclista de Arrigas, quien contó que realizaron cuatro jornadas ya en actividades de tareas por Zoom, y que pronto están preparando ya una actividad para la vuelta del ciclismo. Es así, buenos días, agradecer la gentileza, tú sabes que hace prácticamente cuatro fines de semana, se está haciendo la renovación de los estatutos a nivel de la Federación Ciclista Uruguaya, y bueno, y eso ha derivado con muchos temas, muchos artículos, y bueno, y muchos temas que querían cambiarse el sentido de lo que es el artículo, pero en definitiva, por suerte, para el ciclismo del interior principalmente, ¿no?, que es un ciclismo que está regido por las federaciones, y había un artículo que querían que el ciclismo fuera regido por los clubes, pero se llevó a votación, una amplia margen de diferencia con las dos opciones, y por lo tanto, el ciclismo nacional va a seguir siendo regido por las federaciones ciclistas locales. Así que, en definitiva, en ese sentido, quedamos tranquilos porque teníamos la gran expectativa que, te imaginás, la Federación de Artigas, una entidad que organiza nada más y nada menos las 500 millas, quedaría acéfalo del ciclismo porque no tendría cómo regir el ciclismo a nivel departamental, ¿no? Bien, con relación a ese tema que tocabas, tema de actividades como las 500 millas, ya se viene planificando, rearmando nuevamente cronogramas, bueno, con el tema de casos en Artigas que está bajando, ¿cómo vienen trabajando para realizar diferentes actividades? Bueno, es otro tema, nosotros estuvimos juntando la semana pasada, y tenemos una reunión patada para la semana que viene con los corredores, para comunicar lo que es la actividad, cómo se viene armando, pero en definitiva, es importante que se va por esa reunión, que es muy importante, y a su vez, armar lo que va a ser el campeonato, tenemos idea de competir con la gente de Rivera, juntarnos las dos federaciones, tanto Artigas como Rivera, para organizar algo a nivel regional, porque sabido es que ir a competir a Montevideo, al sur del país, es muy costoso, y nosotros no estamos en condiciones económicas para solventar un gasto tan grande de eso, ¿no? Tocabas el tema de las 500 millas, ¿no? Tradicional, competencia del ciclismo, ¿posible se puede hacer ahora entre unos meses? Bueno, la expectativa es esa, hay que ver, tenemos que hablar con la Federación Uruguaya, a ver cómo se viene, la gran expectativa es si se bajan los casos, si hay posibilidad de que vengan los extranjeros, que para nosotros sería fundamental, por eso te digo, estamos en reunión, y la idea es seguir manejando la hipótesis, pero en definitiva, en un principio, vamos a hacer competencias locales, competencias a nivel de región, con Salto, con Rivera, con Artigas, y después veremos el tema de 500 millas. Un tema importante, una problemática en todo lo que es clubes de diferentes disciplinas deportivas, la parte económica, ¿no? ¿Cómo manejan, cómo vienen, cómo vienen trabajando para tratar de remontar estos temas económicos? No, es el gran tema que se manejó a nivel de Zoom, nosotros en un par de meses no le hemos cobrado la afiliación a los clubes, porque sabido es el tema de la pandemia, ¿no? Pero esto hay que caminar, hay que tratar de armarlo nuevamente, armar el equipo, pero sabemos que es un tema muy, muy complicado, la mayoría de los clubes, ¿no? Y te imaginás el ciclismo, que es un deporte que no recauda, hoy por hoy depende de lo que son los sponsors, los sponsors están muy complicados, y hay que ver, hay que charlar, hay que ver la posibilidad de armar algo acorde a la situación económica que vivimos. Gracias.